El presidente Lenín Moreno presentó en el Cantón Daule el programa Construimos Empleo y Prosperidad. Se prevé inyectar 2.750 millones de dólares a través de seis líneas de portafolios de créditos para reactivar al sector de la construcción. Durante el encuentro en Daule con más de 200 actores del sector de la construcción del país, el primer mandatario compartió las estrategias que implementará el gobierno para la reactivación del sector. La empresa de construcción está pasando por una etapa difícil sin duda alguna. Está saliendo de un agujero en el cual le introdujo el deseo de confrontación. Ser empresario no es un estigma. En este gobierno ser empresario es un valor. Procurando al sector público no abordar temas que no le corresponden. Lastimosamente el resultado de aquello fue la quiebra de muchísimas empresas públicas y su muy difícil situación en la que se encuentran actualmente. Trabajo adicional nos está costando arreglar todo lo que nos dejaron dañando. El programa Construimos Empleo y Prosperidad es un portafolio de créditos que entrega el gobierno por medio de la banca pública y que destinará 2.700 millones de dólares a través de seis líneas. Por eso creamos el plan de prosperidad con cinco pilares. La ley de fomento productivo, la optimización del Estado, la sostenibilidad fiscal, la protección social y la transparencia. Vamos por buen camino. En los próximos días tendremos listo el reglamento a la ley de fomento productivo que entre otras cosas aclara de norma adecuada la implementación para exonerar de impuesto a la renta a los fondos, sociedades de inversión y proyectos que inviertan y personas que inviertan en proyectos inmobiliarios. El presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil pidió al gobierno reformar ciertas leyes. Así como pienso que la ley de contratación pública tiene que ser reformada, la ley de inquilinato tiene que ser revisada para permitir que ese nicho de mercado pueda ser reactivado y de alguna manera aprovechado para la rehabilitación de nuestro sector. Vamos a revisar esa ley de inquilinato. Así como en su momento impedí que fuera puesta a consideración de la Asamblea Nacional la ley de herencias. El alcalde de Daule entregó las llaves de la ciudad al jefe de Estado y posteriormente se realizó el gabinete itinerante en dicho cantón de la provincia del Guayas, informó Roselena Vascones.